Un bebé, el pajarito. Va, está peor. Eh... Ojo en teco. Peca tú. De, y que tú ayúdame. Y que güero ayúdame. Eh, oima, pero a ni que ojo. Dere, vichero, vare. Dere, como ayúdame privilegiado. Bueno. Ya, imá. Ah, que mortal. Dupinded. Spiderpool. Esa es como Deadpool. Mmm, ayúdame. Una cosa suya, ya. Dere, vayúdame. Ah, sí. Ruperta. Obebe, tepe, cuña. Ayúdame. Pero... Oye, usé, güey. Se púñamo, bandú, la plaga. Ah, hay plata, gente. Tere, y... Aces, pero ve quién soy. Dupinded. Será una vez que el taxi va a ir a ir. Sí, pero para ti, ¿verdad? Dere, no hay que ir a ir. No será. La ceruda, abeja, el amor de ju. Vámonos con el pónada. Es para mí, para que haya, que se paga, un pez y ponan amor de ju. Un pez, ya no. Eñá aprende a estar ahora la mora. Eñá aprende a esa, pendeosito, capgaré. Eñá aprende a esa, pendeosito, re. Cata, pues, re. O, inma. O si no, yo a mi ya guayare, pe. Que pepaba y tu yu paja, o a punde que quere. Ande, pico. Eres comis a guayaguayare. O pego, pedí ejemplos, ande. Ande, ande, tabú. Bueno, la tengo, a ver, oye, un de chica, ya. Bueno, acuando a ella, se cata. Vete, y solución. Bueno, se lo mora a llen, más aporte y tema. Sajima o falta, o un agua, sable, umi, ea, reje, guá, umi, añame, bu. Hamba, oya, pondere, umi, añame, bu. Cucaracha. Buu. Añare, tifre, warenda rube, y la bala, ne. Yajayunayaru. Ah, ya piro. Pichanemapantes, secuera. 9, 10, 11, 12 bala. O a manota. A ver. Ojo putún debe, cuarenta y siete mil quinientos cincuenta. Amba, po, ya vendaron y billetera. O, mo, mo, el de baile a su traje. Ah. Oima. Pero me te coa meron de petein cinco. Ame, etan debe, cinco toma ye petein. Bueno, sacañima. Dere, viro, ponay teikon señar pul, no pagai katusheko plaga. Yare, go, peguare. No. Ojo putú luna, ayo y gatalo. Atean, ojo putún. Tampo mojo. Ojo putún, Ojo putún. Atean, ojo putún. Atean, ojo. Atean, ojo putún. Asi. Come a pobúare. Como a pelicula. y la legalmente se tuvo apetecenado a mi pelle de madre ha conseguido habíamos crey y lo mitad me gusta la presión pero bueno lo mitad al cual ya para arregladas y roba vamos a plebar unos cuantos mites niña bueno bien no pero a peli gusta y hay que correr no tiene nivel de dominados y cuantos tipo no ¡Au! 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 ¡Ey, porcami se landen arma! ¡Au! 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 ¡Rápido y furioso! ¡Aa! ¡Aa! ¡Oh! ¡Aa! ¡Aa! ¡Ah! Sí, pero ahí vamos, ¡qué! Cueí, se abrió. ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!